El licenciado Luis Manuel Piantini nos acompaña en esta conversación y la verdad es que disfruto mucho, tocando temas distintos e interesantes todos sobre la actualidad. Luis Manuel, se dice que somos racistas los dominicanos, que hay maltrato de los haitianos, no dudo que haya en algún momento, pero en general no es así. De hecho, nuestros propios gobernantes desde Lilis han tenido ascendencia haitiana y el mismo Lilis, en escritos que he leído, señalados por otras personas, han señalado que Lilis decía no, nosotros aquí y ellos allá. De manera que el mismo Balaguer también tenía sus raíces, de manera que hemos tenido... Y Trujillo. Y Trujillo. Nuestros principales gobernantes en el pasado han tenido una raíz haitiana. Sin embargo, han tenido el cuidado de no mezclar las dos poblaciones porque afirman las grandes diferencias que tenemos entre una y otra. ¿Qué momento vivimos? Usted me acaba de decir que estaba leyendo un libro sobre la historia del desarrollo de ese vecino país. Mira, es muy interesante. Uno tiene que leer las cosas para uno entenderlas. Sí, hay un libro ahí que me regalaron. Lo agradezco mucho a un compañero de la Salle. Me regaló ese libro. El título es Desde Desalines hasta Duvalier. Es un O'Brien creo que llama. Es un inglés que fue previsto, fue de iglesia, de la iglesia previsteriana. Ah, ¿ya? Inglesa, sí. Él era y además un estudioso, un tipo interesantísimo que estuvo aquí en el Caribe un tiempo y se interesó en las cosas y rebuscó y tiene mucha información ahí. Y ahí se plantea y se ve bien la lucha que ha habido desde el principio, desde el principio de la revolución, en 1793, cuando comenzó en los movimientos, entre los mulatos y los negros. Una división enorme que se da entre ellos, ¿no? Inclusive, hay entre grupos también, entre grupos de intereses, donde hay negro con mulato y que en contra de negro con mulato. Ahora, desde el principio de la revolución y a través de la constitución del 1806, los haitianos declararon que los blancos no podían tener una posición de propiedad en Haití. Y creo que ni el mulato podía ser presidente. Bueno, el que no puede ser presidente es el blanco también. Aquí han sido de todos los colores, pero allá, entonces los racistas somos nosotros. Pero bueno, ¿qué pasa? Como hay esa división entre los blancos, entre los negros y los mulatos en Haití, siendo el contrario el blanco, nos tienen que tirar a nosotros de una sociedad blanca racista para unificar allá los sectores mulato y negro, ¿tú me entiendes? Porque si nos declararan que somos mulato en el 80%, como somos, entonces no podrían decir que somos racistas, ¿tú me entiendes? Pero la minoría de blancos en este país, entonces lo ponen como si fuera una mayoría. Y como estos organismos internacionales desconocen esa realidad, porque nada más viven como la cotorra, ¿no entiendes? Como la cotorra. Sí, la cotorra, la cotorra. Hay una serie de gente ahí poderosa detrás. Dicen que nosotros somos racistas. Los racistas son los haitianos. Los racistas son los haitianos. Los verdaderos racistas son los haitianos. Pero bueno, lo que te digo es que hay que leer para uno entender las cosas. Porque este país, desgraciadamente, no tiene forma de controlar esa inmigración. Como los americanos no han tenido forma de controlar la inmigración en el sur de los Estados Unidos. Por más muro que se haga, hay una frontera ahí demasiado irregular. Hay drones, porque hay cosas que tú puedes controlarlas y tener filtraciones. Porque no todo es perfecto, ¿tú entiendes? Se pueden dar filtraciones. Pero la influencia que están teniendo los haitianos aquí, como los musulmanes en Europa. Porque Europa está en un gran problema. Pero Europa era el 25% de la población mundial y hoy creo que es un 8%. Bueno, porque fíjate lo que pasa allá es lo mismo que pasa aquí. La población europea se está disminuyendo, mientras que los musulmanes se están multiplicando allá en Europa. Y aquí la población dominicana lo que creció en el último censo tuviste que es 1.5. Cuando nosotros teníamos 3 y eso era un escándalo, ¿verdad? Bueno, es de 1.5. Yo no sé, tal vez mucho menos que eso también. Ya eso es de crecimiento, ¿eh? Eso es de crecimiento. Pero los haitianos se multiplican por 10. O sea, que al fin y al cabo este país va a la haitianización. Entonces, si tú me dijeras, igual que los musulmanes, que son culturas superiores, porque los europeos conquistaron, pero ¿por qué los europeos conquistaron? Porque fueron superiores en términos culturales, en términos de poderío, a los pueblos indoamericanos, ¿no? O sea, que tú me dijeras, bueno, lo que estás diciendo es una barbaridad. Sí, una barbaridad. Pero es una realidad. Es una barbaridad. Culturalmente llegaron a ser, ya tú ves aquí, que han descubierto osamenta de años, de 5.000 años de antes, con niveles culturales más elevados que los que tenían los taínos aquí. Para que tú sepas, los taínos, hubo una degradación. Hubo una degradación. Inclusive, en los primeros colonizadores de la isla, tú ves que hubo una degradación de una población de 5.000 años, que eran un nivel cultural mucho más elevado que los que encontraron hace, ¿cuánto? 500 años. 500 años. Bueno, aquí, pero que tal vez tenían 2.000 años. Sí. Entonces. Otra cosa que hay que acotar. Eso es lo que está pasando aquí. Es que la colonización de España no fue de las peores, como quieren ponerla. Era una colonización que se mezcló, que eran virreinatos, no era como la colonización inglesa y francesa que acabó con todo. ¿Qué fue el caso de Haití? Tú lo estabas viendo en cómo fue la India también, ¿no entiendes? Claro. Y aquí mismo en las islas, aunque tuve cierto progreso, que tenía las islas en una época que no la tienen ahora, porque le quitaron el apoyo. Una de las grandes desgracias que la Organización Mundial de Comercio provocó en esta área es que trataron de igualar a los más débiles con los más grandes. Entonces, las islas quedaron desprotegidas completamente del apoyo que estaban recibiendo en términos de comercio en Europa. Y al eliminarse eso y dividirlo, distribuirlo entre los mejores productores, centroamericanos y suramericanos, en términos del guineo, que era un gran producto de ellos de exportación, también el azúcar se le cayó, todo, todo, porque se abrieron los mercados europeos para todo el mundo. Ya no tenía el privilegio las islas y ahí se cayeron. Pero bueno, estamos hablando de la colonización británica, que es algo interesante. Había la tendencia en Haití al principio, porque mira, cuando tú lees el libro y tú ves el nivel de las informaciones que tú encuentras ahí, de las posiciones en términos de escritos, de cartas, de comunicaciones, de los ministros haitianos, tú dices, bueno, por esta gente, es verdad, en París que estudiaron, en la Sorbona. Tuve un concepto del Estado. ¿Pero y qué pasó entonces? Bueno, pero es que es lo que yo te digo, que lo malo se va comiendo lo mejor y es lo que va a pasar aquí. Entonces, con el nivel de educativo que tú lo ves, que ya tiene el dominicano, tú dices, no, esto va de mal en peor. De mal en peor vamos, de mal en peor. Mira, hablando de eso, a mí me ha sorprendido mucho la posición de carácter de la Farideh Raful y bueno, qué bueno, porque los ministerios lo hacen los ministros. Claro, ¿entiendes? Claro. Entonces, uno cuestionó al principio, bueno, pero una mujer ahí, cuando eso depende de la... Yo pensé que ella tiene carácter. Cuando es superior del jefe de la policía y siempre hubo un conflicto ahí entre el ministro del interior y el jefe de la policía, que siempre lo hubo. En los gobiernos de Baraguer siempre había un lío de eso. Poner una mujer ahí, pero mira, la muchacha tiene carácter y sabe lo que tiene que hacer y está ejerciendo su función. Así que yo la felicito. Yo la verdad que tenía esperanzas de que ella lo iba a hacer bien y creo que fue el mejor lugar que la debieron haber puesto. Mira, Mónica, todo depende de lo que tú hagas en unas instituciones. Mira, a mí me alegró mucho el mantenimiento de las autoridades monetarias y supervisoras. Porque en un momento determinado, mira lo que pasó en la superintendencia. ¿Tú te acuerdas de Persia Álvarez? Sí, claro. Persia Álvarez llevó... Vivía enfrente de mi casa. Bueno, Persia llevó un equipo de excelencia cuando se comenzó la reforma de la supervisión. Ellos comenzaron a implementar las normas por resoluciones de la Junta, una serie de cosas, y a reforzar la supervisión in situ, la supervisión sobre las propias entidades. Ahí se estaba... Entonces ya gritaron. Los banqueros comenzaron a gritar. Se estaba trabajando en el Código Monetario y Financiero y siguieron gritando. En el Banco Central estaban trabajando en eso. Y entonces hacían reuniones aquí al frente, al frente en la Uca Maima, presidida por Monseñor, porque lo manejaban en alguna... Hablábamos de la década de 1989. 90 y pico. 90 y pico. Inclusive con la reforma. Eso era parte de la reforma. Lo que pasa es que quedaba un rezagado porque el Código Monetario había que discutirlo. ¿Tú entiendes? Era modificar toda la ley monetaria y la ley bancaria. Es un solo código, ¿no? ¿Verdad? Fue cuando comenzó lo de Basilea II, Basilea I, Basilea II, Basilea II. Entonces tenían que cumplir con esas normas y las cosas se iban implementando por resoluciones de la Junta. Pero los banqueros comenzaron... Entonces, le tiraron la caña... No, ¿verdad? Los banqueros de aquella época estoy diciendo... Le tiraron la caña, que algunos actuaron muy responsablemente y se quedaron manteniendo sus bancos que no cayeron en lo que cayeron los otros. Entonces le tiraron el anzuelo a Monseñor, le tiraron el anzuelo... Y los políticos también, o sea, se aprovecharon. Uno cuarto de los políticos para la política y ahí hacían reuniones en la Ocamama. Te voy a decir algo. Héctor Valdés Alviso era gobernador en aquella época. Yo era vicegobernador. A él era que lo invitaban. Él no iba. Me mandaba a mí. ¿Por qué me mandaba a mí? Porque yo no podía decidir. Exactamente. Yo no podía tomar una decisión ahí. Exactamente. Entonces... Había tiempo, un compás de espelda. No, no. El primero demostraba que no estaba de acuerdo con eso. Porque eso era propiedad de las instituciones monetarias y financieras. No de un grupito que se juntara. Ni de políticos tampoco. Porque por eso vienen los relajos. Y todo ha terminado. Y segundo, ahí no podía haber ninguna posición porque yo no podía tomar una decisión. Era perfecto. Bueno, entonces... Ese es el manejo. Y por eso se ha mantenido como ha mantenido. Y porque ha sido un pragmático. Ha sido un conocedor de lo que es el manejo de esta economía. Que lo maneja un grupito, para que tú sepas eso. Esto no es una economía de mercado. Esto es una economía administrada. Y cuyos precios son administrados. Con los precios, cuando estoy hablando de tasas, de todo eso. En aquella época también estaba la tasa de cambio que era manejada. Y él supo cómo manejar a esos cambistas. Desde que cambiaron las autoridades y no sufrieron cómo manejar a los cambistas, se embromó la estabilidad macroeconómica. Cómo se embromó la superintendencia cuando quitaron a Persia y pusieron un político que desmembró todo lo que había ahí de tecnicismo, básicamente en términos del nuevo conocimiento. Porque había buenos técnicos en la superintendencia. Yo no puedo decir que no. Pero es de ese conocimiento. Y entonces dejaron que los bancos ya comenzaran a incumplir porque nadie le estaba supervisando. Ahí comenzaron los polvos del lodo que fue después la crisis bancaria del 2003. ¿Y qué es esa crisis bancaria? Del 2003 ahora representa 15% del Producto Interno Bruto en deuda del gobierno con el Banco Central. Porque el Banco Central tiene esa deuda porque el gobierno no podía hacerle frente a la devolución a los depositantes de sus recursos en el banco. Y como la institución emisora es una institución pública le dijo Banco Central métete ahí y paga esos depósitos. Yo te lo pago después. Después. Está esperando todavía. 20 años después. No van a pagar nada. Por eso yo hablé de que el traspaso de la jacción de la mina al Banco Central como una forma compensatoria en aquel momento. ¿Te entiendes? Quinto la vía lo sigo insistiendo. Aunque no aporte la totalidad de lo necesario para cerrar la brecha pero es una seguridad de unos recursos que están ahí. Además se le está devolviendo al Banco Central lo que entregó gratis. ¿Te entiendes? Entonces aquellos aquellos polvos trajeron esos lodos. Por eso tú tienes que saber cuando tú tienes autoridades que están manejando bien las cosas mantenerlas como han sido el mantenimiento de las actuales autoridades monetarias y supervisoras porque han sabido hacer tu trabajo. Yo tengo algunas algunas discrepancias con el asunto del manejo porque tú ves que aquí la tasa de interés la inflación baja y las tasas de interés suben. Entonces tú dices pero ve acá ¿y cómo es la cosa? ¿y cómo que? Pues son son tasas administradas ¿tú entiendes? Las autoridades entonces te inventan que el riego que el riego de la liquidez y que se yo que el margen que se ha ampliado y ese margen ese margen que se amplía entonces ¿qué es lo que es ese margen que se amplía? Entonces no es producto de la liquidez es producto del manejo de un manejo oligopólico ¿y quiénes son los que manejan la economía? Que yo no estoy criticando pero si lo dejan hacer Dios me dejaron hacer ese es mi negocio tener mayor rentabilidad cuando tú vas a las cuentas nacionales y ves cómo se comporta la economía el de los mayores aportadores en términos de beneficio y rentabilidad pero los exportadores no han podido y de crecimiento es el sector financiero en este país ¿pero quiénes son los que lo manejan? porque por ejemplo los exportadores no han podido manejar la tasa de cambio porque los exportadores no manejan bancos no es simplemente no van a meter ese gancho a mí por eso es que el sector financiero siempre está tan bien dejemos esa tecla pero ya yo dije lo que tenía que decir y siempre lo he dicho pero no hacen nada porque no hacen nada pero bueno ese no era el tema había un tema yo no sé cómo está el asunto del tiempo porque quiero plantearlo en tu programa antes de que termine que es el asunto del arroz eso le iba a decir porque ahora vence y lo hemos referido en tus programas lo hemos referido ya el asunto del arroz cinco minutos nos quedan bueno vamos vamos el arroz fue producto en el año noventa y cinco cuando el país entró a la OMC se bajaron los aranceles los que fueron a defender al país llevaron allá en una oferta de bajar los aranceles de productos agrícolas productos que estaban protegidos con un cien por ciento de arancel bajaron a cuarenta entonces hubo un lío aquí los agricultores salieron yo encontré al litoral que era secretario de agricultura allá porque nosotros el banco central estábamos dando asistencia a los técnicos que manejaban ya las partes la parte podemos explicar en otro programa la cosa es que lo que se logró en el arroz vinieron y se lo entregaron a los americanos la protección que se logró en el arroz después que se aprobó por el consejo de la de la de la de la bueno ahora se elimina el veinticinco por ciento que hay todavía en arancel creo que un veintitrés veinticinco por ciento y queda arancel cero o sea el arroz americano va a entrar aquí que dice no, que hay unos elementos que entonces vamos a aplicar una cosa que se llama que es en contra de la de las medidas que se toman en el mercado cuando tú bajas el precio de un producto, ¿no? ¿verdad? un antidumping, que se yo que, tú tomas una medida contraria y aquí van a hacer eso porque va a haber entonces un mercado que va a ser saturado por otro por otro mercado, entonces tú provisionalmente puedes tomar, aumentar un 20%, un 30% de tus aranceles pero los americanos pueden aumentar también y si Trump está ahí, te tumban la zona franca y se van todas o sea, tú puedes tomar medidas compensatorias, pero los americanos pueden tomar medidas compensatorias porque son imperios del otro lado y te tumban al sector de zona franca en este país bueno, bueno, ok eso es lo que hay ahora, yo estaba leyendo los otros días unas publicaciones que me encontré de cómo se produce el arroba en China, Tailandia eh Japón eh Corea en Ecuador es una combinación de pato arroz ¿de qué? patos patos el arroz después que la semillita la cosa se siembra a los 20 días de sembrado ese arroz ya cuando está la matica se meten paticos paticos no pato grande paticos ¿no? y esos paticos hacen las funciones de fertilizantes se te fertilizan el suelo y además te comen los gusanitos y todas las cosas que te pueda afectar la planta ¿no? ¿verdad? ¿qué pasa? a los tres meses ya cuando la planta comienza a germinar el arroz ¿no? para que no los paticos no se ya son pat ya son patos grandes más grandes ¿no? los sacan a esos ¿no? los sacan para que entonces la planta desarrolle sus semillas y los patos no se los comen pero esos patos ahora mismo hay fincas que ahí presentaron en Ecuador que ya no tienen que utilizar abono ni fertilizantes y poco pesticida solamente para los últimos para las últimas semanas y qué sé yo qué ¿por qué? ¿el suelo queda fertilizado? ¿eh? ¿por qué? el abono el suelo queda de los patos queda fertilizado queda fertilizado ¿tú me entiendes? o sea pero ese mecanismo no se ha dicho aquí aquí hay un embajador chino también que pudiera dar un apoyo o en la cooperación en ese sentido ¿tú me entiendes? porque es un apoyo en la cooperación en ese sentido de hacer de hacer fincas modelo para que se vea cómo funciona eso entonces que te reducen los costos de abono te reducen los costos de pesticida ¿no? reducen al mínimo ¿no? el campesino entonces además después puede vender la carne de pato y hay una compensación te han reducido los costos de producción y además te han dado un ingreso adicional porque eso no se habla aquí ni se ha producido eso es transferencia de conocimiento de tecnología que tenemos que hacer tiene que estar semeñando algo de que fertilizante de que los pesticidas ¿no entiendes? pero eso es una modalidad que podría comenzar a usarse aquí para compensar este problema cuando ellos no han hecho nada un minuto nos queda la reforma fiscal ¿se va a implementar o no se va a implementar a su juicio? bueno me gustó mucho la decisión de las autoridades de la unificación de algunos ministros hay otros que faltan que no tienen sentido porque aquí por ejemplo aquí debería haber un ministerio de la familia ¿no? ¿verdad? que que te llene las mismas funciones porque te va a apoyar a la mujer como es el central de la familia ¿verdad? ¿eh? y no te tocas la diferencia porque aquí es la división el problema es que estábamos hablando ahorita tú creas muchos grupos y estás creando división es lo que tú estás creando entonces los grupos de izquierda lo que están haciendo es aprovechándose de una sociedad estúpida para crear división y destruir la sociedad desde dentro ¿tú entiendes? pero bueno eso es lo que hay entonces lo que estamos es al asunto este entonces hay algo que me sorprende mucho mucho yo he visto a este muchacho Juan Ariel Juan Ariel muy bueno muy bueno excelente muy excelente no lo conozco conozco a su padre pero a él no él ha venido al programa pero he visto sus escritos he visto sus comentarios y además lo que hizo en el ministerio que comenzó a tecnificarlo entonces él habló en un momento determinado en uno de sus escritos de que en el sector público se habían aumentado la nómina en más de 100 mil millones y que se habían crecido un 68% del 2019 para acá bueno pero ahora el gobierno está tratando de hacer frente a eso que te voy a decir tampoco porque ahora lo que van a hacer es que congelar la nómina al año agosto del 2024 pero está congelada hace muchísimo a este agosto después que ellos han aumentado la nómina en más de 100 mil millones que es lo que debieron haber bajado si pero no creas que el gobierno está con dispendio yo veo que en el gobierno no se puede mover no se puede comprar ni café bueno yo no sé si se puede mover o no se puede mover pero lo que pasa es que ahí está la nómina que aumentó más de 100 mil millones entonces tú ves que hay una unificación y una eliminación y te dicen no que entonces ahora van a bajar hay una lloradera porque van a bajar el empleo en 200 en 200 empleados ah pero aumentaron en 100 mil millones que es lo que tú estabas diciendo que es lo que tú estabas criticando que está haciendo el gobierno y ahora cuando te dicen que va a unificar y que se va a afectar entonces ahora está lloviendo o sea que como quiere malo como quiere como quiere malo bueno y Manuel se nos acabó el tiempo nos encanta conversar con usted sobre todas estas experiencias y todos estos análisis interesantísimos así que seguiremos haciendo para si vos y para si no vos exacto eso es muy del dominicano amigos será hasta la próxima recuerda que puede volver a vernos por youtube Mónica Gutiérrez Piallo TV hasta la próxima Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez Mónica Gutiérrez